bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo puedo yo seleccionar una zona determinada para que ocurra un movimiento en los grabadores de marca de agua la serie x nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto de mi número de mi whatsapp cualquier consulta o duda si está en mi alcance con gusto le podremos compartir nosotros dedicamos a la venta e instalación de todo lo relacionado a cámaras de seguridad el objetivo el objetivo es poder es seleccionar dos áreas que va a ser la puerta y va a ser la ventana y vamos a hablar de lo que es la sensibilidad y el umbral estos dos términos que lo encontramos en todas las marcas de los grabadores pero no sabemos bien qué es o a qué se refiere he hecho algunas pruebas para yo también poder comprender a qué se refiere entonces cuando estamos hablando de umbral estamos hablando del tamaño del objeto viene en un rango de 0 a 100 y este es aquel que va a impulsar es el que va a determinar el momento en que la función de detección de movimiento se ejecuta cuando yo tengo dentro del rango 0 quiere decir que esto es enfocado el umbral a objetos si es un objeto pequeño un brazo una pierna un gato un perro pequeño si yo lo tengo 0 no lo va a ejecutar perdón lo va a ejecutar tanto objetos pequeños y medianos si yo lo tengo en la barra en 0 significa que él no importando el tamaño del objeto va a ejecutar la opción de movimiento si tengo como máximo 100 no ejecuta pequeños pero si medianos ya vamos a ver una tabla comparativa para que esté un poco más claro entonces cuando estamos hablando de umbral estamos hablando de tamaño de objeto en la práctica que yo hice es que si se mueve el brazo se mueve una pierna cuando tenemos un umbral de x número se ejecuta o no se ejecuta la detección de movimiento la sensibilidad también viene en un rango de 0 a 100 si es 0 significa estamos hablando de la distancia muchas veces se comete el error que pones una cámara con detección de movimiento con el objetivo que te grabe más días pero la distancia máxima tiene una distancia máxima que la cámara puede detectar el movimiento a eso se le llama sensibilidad tiene un rango de 0 a 100 por ejemplo si tienes el mínimo de sensibilidad 0 significa que no vas a ejecutar el movimiento o va a detectar el movimiento a 0 metros si tiene 100 en la cámara que estaba yo probando que es una de agua normal metálica del entre 2.8 de 2 megapíxeles me permite llegar a unos 10 o 12 metros como máximo entonces el umbral ya sabemos que es el tamaño del objeto si yo tengo 0 si me ejecuta la detección de movimiento significa que si yo tengo un perrito un gatito un pajarito algo pequeño lo va a detectar y me va a grabar el movimiento la idea es que no te grabe objetos pequeños por ejemplo te pasa un roedor te pasa un pájaro entonces ese es el objetivo si yo puse 3 si también me grababa objetos pequeños y personas caminando o personas que se mueven al poner 5 ya no ya no ya no y si significa que ya no ya no y así igual manera tengo 10 cuando el umbral que va a 10 no me detectó el movimiento de brazos pequeños de objetos pequeños y si me detectó cuando la persona estaba caminando y así sucesivamente entonces en 5 a partir de 5 yo me di cuenta que no graba objetos pequeños y si graba objetos medianos por ejemplo si mueve la mano o baja una paloma etcétera no graba mientras que si le pones 0 y 3 él te va a ejecutar la detección de movimiento inmediatamente no importando el tamaño en la sensibilidad está hablándote de la distancia de la distancia cuántos metros tiene alcance la cámara con detección del movimiento yo puse de 0 a 100 como es el rango si es 0 no ejecuta ningún movimiento donde le pones en 0 aunque esté despegado a la cámara unos 10 centímetros no no se no se ejecuta la opción de movimiento si tiene 100 máximo 10 metros tienes poner la sensibilidad 25 un metro 50 2 metros 75 4 metros 85 8 metros en los grabadores de agua yo tengo que tomar en cuenta tres variables 1 la configuración de la zona tomando en consideración el umbral la sensibilidad ya sabemos que uno es sobre el tamaño de los objetos y el otro es la distancia que está el objeto tenemos que colocar el calendario la forma que va a grabar ya sea detección de movimiento tienes que activarlo y tienes que activarlo en mi caso yo lo voy a dejar que me grabe de forma horaria ya sea con de forma corrida que es de color verde y de color amarillo que es con detección de movimiento y finalmente vamos a tener la tercera opción que va a hacer que decirle que va a grabar de la forma horario no de forma normal bien entonces como yo lo voy a hacer en la me voy a dar para el apartado de alarma en alarma yo voy a detectar primer paso es detectar o habilitar la detección de movimiento le hace este va está de color gris lo vas a poner de color azul para que te salga el muñequito de color rojo en la pantalla y vas a poder coger región en región tú vas a escoger región vas a tener cuatro regiones que puedes desarrollarlas cada una de forma independiente en la imagen llamémoslo así con diferente umbral y con diferente sensibilidad tiene región 1 que va a ser rojo 2 amarillo 3 azul 4 verde te va a poner el nombre de la región tiene la sensibilidad y el umbral recordemos que el umbral está hablando del tamaño de los objetos si tú le pones 0 como está en este caso que viene por default 0 significa que él se va a activar no importando el tamaño del objeto si es pequeño si es grande etcétera si le pones hasta 3 puedes poner 5 puedes poner 8 puedes poner 10 o 100 recuerden que 0 significa que no lo detecta tiene la sensibilidad como habíamos conversado bien entonces por ejemplo aquí tengo el ejemplo voy a marcar lo primero que me hace es poner de color rojo que es la región número 1 me está activando todo yo voy a borrar todo es una cuadrícula como que fuera de excel yo tengo todo tengo la región 1 que es de color rojo me dice que es 80 y 0 ya sabemos que 0 es el umbral significa que al más mínimo tamaño de movimiento tamaño del objeto que se mueva me va es a ejecutar la grabación de movimiento y el objetivo es que yo no quiero que me haga grave llamémosle un gato un perrito una paloma un pajarito entonces yo puedo es a partir de 5 a partir de 5 él ya no va a tomar en cuenta los objetos pequeños puedes poner 5 10 etcétera tengo 80 y 0 ya sabemos que 80 tengo 80 80 significa si yo voy a ver la tabla que hice 80 me va a decir con respecto a la sensibilidad aproximadamente unos 4 metros 5 metros la verdad hasta 5 metros me puede detectar más si yo estoy en 78 él no va a detectar el movimiento eso es lo que te quiere decir marco en la zona marco en la zona me va a poner de color rojo que significa región número 1 80 y 0 viene por default yo lo puedo cambiar en este caso le estoy poniéndole umbral 10 para que no me detecte objetos un poquito más grandes no verdad y le pongo 75 de sensibilidad que aproximadamente son unos 4 a 5 metros en la región número 1 porque donde tengo en la cámara hasta la puerta no hay más de mano hay más de 3 o 4 metros de prenderle 5 metros y le digo que no me detecte por aquí está mi gatita que no me detecte la gata si pasa por ahí ya después de tener salgo con el segundo botón y tengo que presionar aplicar si no presionas aplicar no se graba en la configuración tienes que poner aplicar después puedes volver a ingresar y vas a ver que tienes marcado el área que tú seleccionaste si está en todo en rojo significa que no grabaste es que no pusiste aplicar en la región número 2 hago clic ahora en número 2 y me dice que por default él me dice que 55 y 10 10 te está diciendo que en esa área no va a tomar en cuenta los objetos pequeños y 55 te está diciendo que aproximadamente 55 si no me equivoco en la distancia 55 unos 2 metros metros y medio dos metros y menos él puede detectar bien a dos metros y medio no va a detectar en este caso objetos pequeños eso es lo que te está comentando bien aquí yo marco nuevamente yo ya marqué mi primera zona marco mi segunda zona salgo con el segundo botón del mouse y le presiono guardar aplicar que es igual que guardar bien ahí yo ya he seleccionado las zonas considerando el umbral no verdad y considerando la sensibilidad el uno es el tamaño del objeto y el otro de la distancia y finalmente yo necesito las otras dos variables que lo voy a encontrar en storage yo lo voy a poner en horario normalmente yo me sale en forma regular regular significa que va a estar grabando en la marchita si está solo el verde significa que está grabando constantemente que no graba con movimiento a mí me interesa decirle que también me grave con movimiento o le puedo dejar solamente grabando con movimiento en esta práctica le estoy haciendo que me grave de forma regular y con movimiento que me grave de las dos formas y selecciono o hago un checkbox en regular y en detección de movimiento todas las 24 horas puede ser que en este caso tú desees solamente en la mañana solo en la tarde etcétera y finalmente tú tienes que activarlo tú tienes que activar la forma como estás como estás grabando recuerda que estás grabando de forma de horario con forma regular más detección de movimiento entonces en el menú principal en en manual registro yo puedo seleccionar la forma de grabación horario significa que me va a activar que me va a grabar con la detección de movimiento o alarma o me va a detectar en forma regular la forma como yo conseguiré en storage en manual si yo lo hubiera activado manual me iba a grabar interrumpidamente pero ya no con movimiento y cerrado significa que no me va como yo sé que tengo que colocarle al cliente dos cámaras las otras dos cámaras va a grabar en negro entonces para eso no le digo que me grave bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador espero que te suscribas no te olvides de visitar nuestros dos sitios web